Agradeciendo la visita de nuestras autoridades de nuestro país, como los ministros, como acabamos de escuchar. Señoras ministros, aquí en representación de miles de pequeños microempresarios de Vía El Salvador, quisiera hacer una mención. Creo que hasta este momento no se ha podido definir verdaderamente qué somos los pequeños microempresarios. Siempre nos han puesto en un solo costal a todos los pequeños microempresarios. Aquí tenemos que diferenciar la pequeña microempresa, como de Vía El Salvador y en otros departamentos a nivel nacional, los que transformamos los productos en otro producto, debemos ser con un trato más especial. Porque no se puede comparar la pequeña microempresa que compra y vende, hace negocio más rápido. Con diferencia de nosotros, que compramos la materia prima y transformamos en un producto que nos demoramos en elaborar una semana, un mes, hasta dos meses. Entonces, en ese trance del tiempo, nosotros somos afectados. ¿Qué pedimos o qué sugerimos? De que la pequeña microempresa que transforma de una materia, de un producto a otro, debe ser con un trato más especial aún que hoy en día existe. Que el que compra y vende, las personas, los pequeños empresarios que importan y venden, para ellos es más fácil acogerse a cualquier facilidad que puede dar el Estado. Pero el que produce, el que transforma, aún sigue siendo más difícil para nosotros. Esto lo digo porque yo soy fabricante, ¿no? Transformo de la madera al mueble. Y cuántos de los pequeños empresarios aquí de Vía El Salvador y también de otros lugares, los que transforman, estamos siendo todavía no muy favorecidos con las medidas que están tomando. En eso yo enfatizo y agradezco. Y así también, quisiéramos, pues, señor Ministro de Economía, que tenga en consideración que Parque Industrial Vía El Salvador es un emblema nacional. Y mira cómo estamos con nuestra realidad, abandonados de nuestras autoridades locales. Nuestras pistas persisten de más de 20 años. Y sin embargo, nosotros consideramos que Parque Industrial Vía El Salvador debe ser como emblema y zona turística. Aquí han venido diferentes naciones a visitarnos, cómo hemos hecho realidad la pequeña microempresa aquí en Vía El Salvador. Pero hoy, a los cuatro ministros que nos han visitado, agradeciéndoles, quisiéramos un apoyo, ¿verdad? Ministro de Economía. Queremos ver a Parque Industrial como una zona turística. Queremos mejorar, queremos avanzar. Yo sé que nos va a ayudar de alguna manera las medidas que ustedes han tomado convenientes. Y también quiero resaltar de que, qué galardonadores que los ministros hayan venido a exponer estas medidas que han tomado y han tomado con consideración Vía El Salvador. Eso a nosotros nos enaltece, porque están reconociendo que aquí es lo que se plasmó el proyecto de Parques Industriales con la pequeña microempresa. Gracias, y también necesitamos pues ayuda de paso con el, con nuestro complejo comercial que estaba destinado, sigue aún sin, sin una ayuda legal realmente, porque nuestras autoridades locales nos han abandonado, nos han quitado nuestro espacio y de esa manera han desvirtualizado la esencia del pequeño, o del Parque Industrial que, cómo fue diseñado. Y eso, en esa lucha, también invitamos a ustedes, señores ministros, que nosotros vamos aquí a emprender verdaderamente, poniendo una base de reclamo y una, una reclamo. ¿Ya? Gracias. Por primera vez en el Parque Industrial se hacen de forma conjunta cuatro ministros. ¿Cuál es su impresión? Bueno, para nosotros, para nosotros es algo, algo especial, ¿no? No, no, no esperábamos que nuestros señores ministros nos hayan visitado, de verdad, para exponer estas medidas que han tomado. Para nosotros es algo, algo grande, especial, ¿no? Los ministros, el primer ministro del Perú ha tenido en cuenta a Pemibes, el Parque Industrial. ¿El alcalde de Villa Sabador, Guido Iñigo, los tiene en cuenta? No sé, la verdad, el señor alcalde siempre está, pues, aislado de nosotros, ¿no? Por el, bueno, él ya sabrá por qué, ¿no? Nosotros, de todas maneras, como autoridad de nuestro distrito, nosotros lo respetamos, pero, que, bueno, estamos llanos para poder conversar con ellos. ¿Ha podido reunir con el alcalde? No, 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 todavía aún no. ¿Con alguna autoridad, regidor, de repente? Tampoco. ¿Qué le ha parecido a los anuncios que han hecho los ministros el día de hoy? Bastantes alentadores. En cierta medida nos va a aliviar, ¿no?, algunas cosas, algunos gastos en nuestro trabajo. De todas maneras, pero como yo mencioné aquí delante de ellos, nosotros que transformamos de un producto a otro producto, necesitamos otro dato más especial. En eso vamos a trabajar nosotros aquí en el Parque Industrial. Por último, ¿qué promociones hay hoy por Navidad y Año Nuevo ya en este mes del año? Bueno, hay todo, todo hay en el Parque Industrial. Desde el mueble hasta calzado, todo. No, no falta aquí para un hogar, ¿no? Ahí, hay todo. Bien. Gracias. Gracias por ver el video.